Hola, ¿cómo están? Les habla Esteban Klicic y es para invitarlos a la presentación de mi disco el 4 de octubre a las 21 horas. El disco se llama Del Pan y las Rosas, será en la Sala Citarrosa que está cumpliendo 20 años y participarán colegas y amigos, habrá murga, tango, milonga, canciones de todo tipo y por supuesto habrá temas del disco nuevo y de otros discos míos. Será entonces el 4 de octubre a las 21 horas en la Sala Citarrosa y las entradas están a la venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Un abrazo grande y los espero. Sean puntuales.